Música Me parece que los dos cambios responden más que nada a tema físico porque es puesto por puesto puntualmente Pero con Serra tienes más juego aéreo La pelota que la tiene ahora Isique, va Isique El balón para Santiago Silva, Santiago Silva, Santiago Silva ¡Gol! Sí, 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 sí Santiago Silva marca el segundo aquí en el Estadio Monumental En 29 minutos, Spiderman ha marcado el 2 a 0 Universidad César Vallejo, Julián Dos, Alianza Atlético de Zubiana, cero Y es el momento de Silva, esta vez la contra finalizó bien Se acomodaba a los nuevos cambios Zubiana Se acomoda a su nuevo defensor A su nueva defensa aquí, Ariano, un pase frontal Anticipo de Sciucci con cabeza Otra vez que cuando hablamos de duelos ganados o no Isique, que ingresó muy bien, que tuvo un gol Que no se le dio porque pegó en el palo y la asistencia Y con qué tranquilidad cumple con el trámite de dribilar a un buen arquero como Barrios Aquí está el control No puede interceptar el pase, Ariano Porque lo agarra retrocediendo Pierde equilibrio, no puede bloquear el pase Y Silva dice, vaya, no olvidándose de Mena Porque aquí estoy yo, que vengo dando un gol por partido en esta fase 2 Y ahora sí Con el primer remate al arco que tiene en el segundo tiempo No había pateado el arco en el segundo tiempo Vallejo Y con Silva Como goleador y diría como figura del partido Estaba muy cerca con Vélez Pero te da un gol Genera el autogol desde un centro Vallejo En el minuto 30 del segundo tiempo comienza a darle forma A los tres puntos Y hasta ahora líder, a mirar a todos desde arriba A ver qué hace la U, a ver qué hace Manucci A ver qué pasa con los partidos de mañana Porque Vallejo se va acomodando con sus siete puntazos A ver qué pasa con los partidos de mañana